Se vuelve a salvar, las mejores cargas son por la derecha, ahora en cara Pineda, lo espera Inglamarca rechazando Carlos Alberto Monero, quedó sentido Pineda, y hay tarjeta amarilla para Ollona o para Alves, para Alves, y quedó, sí señor, Esteban Tren con algunas cortas El choque con Pineda, cuando van a trabar el roce entre el botín de uno y la cabeza del otro, Alves salió disparado a pedir penal, pura que fue una acción, por eso el reclamo tan intenso contra el Bernacini, y acá el árbitro pidiendo la atención del cuerpo médico para que, bueno, Esteban Tren sufra, o tenga en este caso la atención respectiva La banca de Ollona, escrito un reclamo penal, a ver, acá está, idéntica a la que tiene Marcos Caicedo, idéntica, desborde por derecha, no cierra pinza a Estelilla, en la que él fue Marcos, es de la acción previa, y ahí, en medio de las piernas, señoría, no el fin abajo del arco, esta no es la acción polémica, en donde Pineda choca con Esteban Tren, y ahora esto va a saque de arco, acá va, viene a sacar la marca del Astra, la tira larga, no, es con Carlos Alberto Moreno, es con Moreno, perdón, sí señor, sí, sí, esta no es la acción polémica, debajo tiene que estar en la marca del